Antes de una clase hoy de dolor a dominar algo de pediatría, es una clase que amablemente me mostraron en el sitio donde dicen que la pediatría no se las puedo dictar, pero no se las puedo pasar, así que les agradezco a todos los apuntes, digamos. Y vamos a hablar al final un poquito de la hipertrofia al píloro, cuáles son las medidas y los estudios no es por imagen a tener en cuenta cuando se piensa en esta patología, que es como una clase de reposición. En la próxima vamos a tratar de abarcar lo más importante de la ecografía cerebral y de la ecografía de caderas. Para terminar así el programa. Entonces, digamos que en pediatría, ustedes saben que en el adulto, cuál es el estudio, el mejor estudio diagnóstico por imágenes para evaluar, el ideal, para evaluar la patología en el dolor abdominal agudo. Bueno, la tomografía, la tomografía, la tomografía, la tomografía, contrastada, ¿sí? O sea, el estudio, digamos, con la estricta aplicación de medios de contraste, es el mejor estudio que hay para evaluar la evaluación del abdomen agudo en el adulto. y se puede utilizar una fase inicial una ecografía muchas veces digamos por ejemplo para colexistitis es mejor la ecografía que la TAC para hacer la dilatación de la vía biliar perfectamente la podemos ver por ecografía el diagnóstico de apendicitis en un paciente que es delgado digamos también hasta el 80% de sensibilidad lo podemos hacer con ecografía la patología ausentiva de las vías urinarias también ustedes saben que en el código general el primer estudio que debe pedir es una ecografía de vías urinarias y en términos generales bueno si es una ausenticción intestinal y humilio, ¿cuál es el primer estudio? una serie de abdomen agudo radios X de abdomen simple en proyección vertical en proyección horizontal con una placa de toras en proyección vertical ¿para qué se hace en un abdomen agudo una placa de toras en proyección vertical? puede ser el principal objetivo detectar aire libre subiafragmático la mejor proyección en la cual nosotros vamos a ver si hay uno aire libre subiafragmático es en la placa de toras en proyección vertical digamos les mencioné les hice un repaso en el adulto digamos los estudios el primer estudio quedó fe ah para lo demás y ya la hemografía entonces si ustedes están pensando en una patología tumoral intestinal inflamatoria una colitis una isquemia mesentérica una diverticulitis ¿si? una pancreatitis digamos una pancreatitis por ecografía nosotros para que principalmente se hace de primero una ecografía en una pancreatitis para decir de origen filial entonces para hacer cálculos en la vesícula o una dilatación de la viabilidad secundaria por el ocultiasis pero la clasificación y el índice de severidad digamos de una pancreatitis la hemografía en el niño digamos todos estos exámenes todos estos diagnósticos que ustedes ven aquí son susceptibles de hacer por ecografía o sea en el niño digamos el niño es paciente ideal desde el punto de vista de la cantidad de agua ¿si? y el bajo contenido de grasa relativamente con el adulto y el bajo espesor del paciente permite que por ecografía vamos a utilizar incluso el transductor lineal para ver hacer ecografía de alta resolución a nivel intradominal entonces nosotros colocamos el transductor de alta resolución con la visualización trapezoidal con frecuencias en rangos de 8 o de 10 para ver adentro digamos el intestino si hay encrozamiento de la pared si hay líquido de una interaza si hay una penicillus una imaginación intestinal digamos ya esos diagnósticos en pediatría se hacen con ecografía saben que el 90% de los diagnósticos por imágenes en pediatría se hacen con ecografía ¿si? vimos una clase de ecografía de tórax en el niño esa clase no la hay para la duro ¿si? únicamente para detectar si el derrame pleural entonces caracteriza un derrame pleural ecografía de los pulmonares en el adulto pero con lo demás digamos ya todo es con pariosequias tomografía en cambio en el niño no en el niño si podemos detectar mucha patrofía torácica y media estímida por ecografía también entonces para que digamos al final del curso les quede eso claro entonces vamos a ver algunos casos críticos según cuenta ubicación del dolor entonces generalmente la placa de torax igual también tiene un papel muy importante en pediatría ustedes saben que da muchísima información y que la cantidad de dosis es mínima entonces nunca hay que animar digamos si está indicado el estudio pedir una placa de torax o un estudio de rayos X sin pediagnóstico en pediatría entonces eso tiene muy baja dosis entonces también entre los rayos X y la ecografía digamos perfectamente ya hablamos del 95% de las veces que como hacer diagnóstico con estos dos métodos de diagnóstico primario el dolor pues obviamente viene aplicándose todo digamos para saber si tiene un cuerpo una lección sólida o compleja de grado de vascularización de esa lección el destino para si hay perfección si uno ve una penicípica yo veo con el doble si está aumentado si hay una hiperemia en la C12 de la pérdice si hay una pilonifritis incluso yo puedo ver si hay infusión en la captación del flujo en un área donde aumentan la incondensidad a nivel del riñón eso me hace una refuerza de una pilonifritis por ecografía entonces el doble pues viene ganando cada vez más terreno entonces bueno ustedes ya saben perfectamente los sitios de ubicación de las diferentes patologías entonces vamos a ver algunos casos por ejemplo este es un dolor paciente de 8 meses masculino dolor abdominal rechazo alimentario y vómito 24 horas de inicio obviamente aquí la luz nos altera o nos dificulta toda la visualización acá de las imágenes acá ustedes ven una asa dilatada al nivel del meso gastro y una imagen radiopaca que interrumpe esa columna digamos de aire de esta asa que está dilatada ¿sí? entonces eso es la cabeza de una imaginación una radiografía que eventualmente podríamos ver la cabeza de una imaginación intestinal pero el principal estudio que nosotros vamos con el cual nosotros vamos a hacer este diagnóstico es con ecografía ¿sí? digamos no hay que pedir pensando en ese diagnóstico primero un rayos X ¿sí? sino una ecografía y se ven las asas extendidas digamos son proximales al sitio donde está la imaginación pero la ecografía nos va a dar esta imagen del pseudo-riñón ¿sí? este es el riñón real y esta es la imagen de la imaginación generalmente la imaginación es hipiopólica pero digamos ella va progresando mediante el peristaltismo o sea hay una lucha digamos entonces esta asa se va metiendo se va metiendo hasta que va al flanco y después al hipocondrio más o menos generalmente al momento del que el paciente llega para hacerle el diagnóstico esa asa se encuentra a este nivel entre el flanco y el hipocondrio derecho ¿sí? entonces vamos a ver por ecografía esta imagen del pseudo-riñón donde acá digamos nosotros vemos por ejemplo acá esta imagen redondeada que ustedes ven acá pequeña más hipoepólica que lo que está alrededor es un ganglio empático que está hipertropeado generalmente en los niños se da por hiperplasia al hipoide ¿sí? se aumenta el tamaño de los ganglios en la mucosa y eso sirve de cabeza e invaginación en el adulto la principal causa de la imaginación es un humor ¿sí? pero en el niño tiene hiperplasia al hipoide y esta grasa mesentérica que se mete con el asa que se mete dentro de esta que es el asa que recibe la cabeza de la imaginación con el doble pues es importante ver si hay flujo dentro de esas asas y esa grasa que está metida dentro del asa que recibe la cabeza de la imaginación porque si digamos el doble es negativo en el interior o a este nivel podemos deducir de que hay un sufrimiento de esa asa y el manejo es quirúrgico el manejo de una contracepción inicialmente y se reúne los criterios es por un enema ya sea de aire o ya sea de medida de contraste ¿sí? para digamos reducir la imaginación entonces se utiliza la presión del líquido o del aire para que poco a poco se va empujando digamos la cabeza a la imaginación y muchas veces si el paciente tiene los criterios para hacer una reducción con enema entonces no necesita ir a cirugía para hacerle el tratamiento de la imaginación sino que se hace con enema ¿sí? pero por ejemplo uno de los criterios de no hacer intentar hacer digamos el enema para reducir la imaginación es precisamente que no haya grupo doble al interior del asa de la imaginación que hay unos tipos diferenciales para que tenés cuidado digamos acá también se ve una imagen similar ¿sí? de una masa engrosada con una imagen ecogénica en su interior que podría hacer grasa en una cabeza de la imaginación pero resulta que es una aquí lo que hay es una hipertrofia de la capa muscular de un asa que está comprometida de forma segmentaria y en que no es propiamente la imagen del pseudo riñón sino que esta imagen se continúa digamos y adentro de que se ve cogénico es la mucosa y la sumucosa entonces digamos en este caso no se ve propiamente esa imagen ¿sí? y era una colopatía esquénica por un síndrome urémico hemolítico puede ser una complicación de un síndrome urémico hemolítico entonces hubo que hacer la resección del colon en este paciente acá ese es un engrosamiento así se ve una engrosada por el por la tía y la ventaja del niño es que uno le puede colocar el tracto de alta resolución para ver esas imágenes en el adulto no alcanza digamos la profundidad para ver en alta resolución las artes intestinales a no ser que es un paciente muy delgado pero eso es lo más común que dentro de los peros acá se ve esa imagen de engrosamiento del asa pero no se ve esa imagen del segundo riñón con el contenido ecogénico que cierra como hacia los polos entonces digamos este se le hace un polo problema a este paciente vean como se reduce la luz del intestino a este nivel y un engrosamiento sedentario el polo descendente de estar el polo sin molde y acá está la representación en goberáptica de este hallazgo acuérdense que con los enemas nosotros vemos es digamos la luz solamente que la falta de sensibilidad y la luz estrecha que produce un engrosamiento de la pared del intestino y en este caso polopatía sermentaria con una púrpura entonces es otra patología que nos puede causar ese problema isquémico a nivel de las artes intestinales paciente de 12 años dolor en 40 superior derecho enfermedad hemolítica que le da un riesgo de limpiar su filial acuérdense que la enfermedad hemolítica da riesgo de eso se le toman unas placas se le toman cinta cuando pues digamos acá los casos están con radiografía y ecografía pero si ustedes sospechan eso el estudio es una ecografía y sospechan el día en la circulación ¿cuál es el estudio que se debe hacer? ecografía ya al principio la clase todo es ecografía o sea el niño primero siempre ecografía entonces la idea es y en el adulto digamos si sospechan cálculos en la viabilidad también el estudio que hay que hacer es una ecografía que va a probar ¿si? ese es el estudio entonces acá para mostrarles como un anulito digamos que se ve la proyección en decúbito si se proyecta en el hipofondio derecho pues lo más probable es que sea un cálculo en la recícula si en la posición vertical este cálculo desciende más probablemente este cálculo está en el nivel intraperitoneal los cálculos que están en el retroperitoneal es decir a nivel de los riñones no suelen desplazarse tanto entre las dos proyecciones en la que se toma el decúbito y la función vertical entonces ahí se ve el cambio de posición entonces el cálculo en el hipofondio derecho prácticamente también en el blanco en la posición del viejo las certificaciones retroperitoneales suelen ser más fijas pero acá está realmente el estudio que nosotros debemos hacer acá está la recícula obviamente pues en el niño es pequeña de pronto había tomado algo el ayuno acuérdense que es el ayuno para el paciente adulto de 8 horas idealmente una ecografía peculiar en el adulto se debe hacer temprano en la mañana sin que el paciente consuma absolutamente nada si es para la recícula y vidas biliares deben ser totalmente en ayudas pero digamos si es en el niño pues se le toma el tiempo de ayuno del niño si come cada 2 horas si come cada 3 si come cada 4 se le da una hora de más de ayuno y se le hace la ecografía entonces acá está la recícula y acá se ve esta imagen ecogénica que proyecta sombra posterior si proyecta sombra posterior quiere decir que no deja pasar el sonido donde está esta imán o sea que probablemente es un cálculo entonces eso es un diagnóstico de colelipiases no está engrosada la pared en el yedema en la pared de la recícula entonces no es una cole existente es una colelipiase un solo cálculo pues la diagnóstico muchos igual es colelipiases o sea que el número de cálculos no hace la distribución del diagnóstico todas estas enfermedades pueden causar digamos riesgo de limpiases a nivel de la viabilidad diferentes diagnósticos acá por ejemplo tenemos esta imagen que bota sombra posterior y acá si se ve la pared de la vesícula engrosada vean como está herematosa y engrosada si yo la miro a mi de más de 3 entonces acá si podemos hablar de una colecistitis acá esto no me proyecta sombra se ven unas imágenes ecogénicas pero que no proyectan sombra entonces estas son bolas de barro liado si yo veo una imagen ecogénica que no me proyecte sombra como lo proyecta esta puede ser que sean bolas de barro liado acá vemos estas imágenes pequeñas con ecogenicidad de tejidos blanques adheridas a la pared entonces más probablemente son polipos cuando vemos esta semágenes y acá vemos un lito de manera ecogénica que es la sombra posterior pero además vemos polipos entonces también podemos tener dos o tres diánsitos en un vacío bueno caso para el blanco y cuadrante inferior izquierdo dolor cólico a ese nivel y en la placa simple vemos esta imagen con densidad de calcio con oncología ovalada o más bien triangular si en un paciente que tiene dolor hacia ese lado entonces en que piensa uno un cálculo a nivel cureteral distal que está produciendo un cólico renal ¿cómo es un plebolito? ¿han escuchado a los plebolitos? es una imagen cálcica que es redondeada y que tiene un centro radiolúcido o sea negrito en su interior eso son calcificaciones venosas o sea en los vasos pélvicos son más frecuentes en los adultos mayores pero a cualquier edad podemos tener un plebolito en la piel y no hay que confundirlo con un cálculo como este que no tiene ese centro radiolúcido que tiene una morfología más bien reanular vómito en las primeras semanas de vida ¿sí? tenemos tres posibilidades retrujo gasto asopágico hipertrofia del píloro y un píloro de espalda ¿sí? una estenosis hipertrofia de píloro o un píloro de espalda incidencia 3 de cada mil niños afecta más género masculino 4 de 5 a uno más que todo de niños y es un defecto en la contractividad de relación de la musculatura circular del píloro que produce una hipertrofia y una hipertrofia o una hipertrofia se produce en las dos cosas ¿sí? y esto da como consecuencia una estenosis del canal píloro ¿no? entonces pues acá lo que es un píloro normal que debe dejar vaciar el estómago adecuadamente acá un píloro es hipertrofiado que dificulta el paso del contenido alimentario desde el estómago al rodero varios ejércitos lo que es simple que podemos ver un estómago dilatado obviamente el estómago ya sea con aire ya sea con líquido va a estar siempre sobredestendido porque es un niño que necesita alimentarse ¿sí? entonces siempre este estómago por ejemplo en este caso está lleno de aire que se forma esta imagen es para de lucias parecidas a una oruga que es el signo de la oruga en una infección hipertrofia filórica ya aquí utilizando el estudio con medio de contraste vía dinestivas altas que no es el estudio de la lesión hoy por hoy lo era antes ¿sí? ahora el estudio de la lesión es la ecografía y por ecografía también hacemos el elemento psicológico hipertrofia del filórico pero se ve este signo digamos de la cuerda que es como una disminución importante del caribus a nivel del filórico generalmente cuando hay hipertrofia del filórico los son proyectivos no hiliosos entre la segunda y octava semana de la vida digamos que se piensa más en este diagnóstico masa con forma de oliva acá se ve una masa en el hidrastre con forma de oliva y hasta el 80% de los casos cuando hay diagnóstico pero la ecografía es el estudio digamos en el cual nosotros si está hipertrofiado el filórico vamos a ponerlo perfectamente y hacer las medidas en el plano longitudinal y en el plano transversal entonces ese es un corte transversal donde nosotros vemos a nivel del filórico una hipertrofia de la musculatura del filórico ¿sí? si esto me pasa más de 3 milímetros entonces yo ya digo que hay una hipertrofia del filórico si la longitud miren que acá también se ve la hipertrofia del filórico pero este es el canal filórico si este canal filórico mediré más de 17 milímetros también es un criterio para la hipertrofia del filórico otro ejemplo como está engrosado y como está aumentado el canal este es un transversal lineal con la vista trapezoidal entonces es en la taja en línea que podemos hacer estos estudios en alta resolución entonces el costo de la pared es igual a 3 milímetros y inundación del canal filórico más de 17 milímetros ¿sí? un piloro espasmo que es el otro diagnóstico imprencial es un grosor de la musculatura entre 2 a 3 milímetros el grosor normal de la musculatura es de 2 milímetros hacia abajo si lo encuentro entre 2 y 3 hablo de un piloro espasmo y si está mayor de 3 hablo de una estenosis psicotrófica del piloro ¿sí? cuando hay pedida rígida es decir tengo 1.9 y el niño con síntomas pues se le hace una ecografía ¿sí? más o menos en 1 o 2 días de espaciamiento para ver si ese paciente avanzó a un espasmo pilórico o si está en espasmo pilórico con una medida de 2.9 milímetros pasa en 2 días a hacer una hipertrofia pilórica entonces hay que hacer un control digamos en ese paciente para ver que no avanza a un estadio pues pívico mayor signos secundarios bueno acá se dice un doble camino por ecografía dos imágenes ecogénicas el signo del persona clark es como una producción digamos de la mucosa del piloro hacia donde está el estómago como generalmente está lleno de líquido entonces da esa impresión ondas peristárticas aumentadas dilatación gástrica con líquido y mínimo vaciamiento gástrico entonces parece que la ecografía es un estudio dinámico del cual yo puedo ver incluso como el peristártico del estómago y si hay o no paso del líquido a través del canal clórico entonces yo lo puedo ver directamente por la ecografía obviamente lo ideal es pues alguien que esté entrenado en hacer este diagnóstico porque pues digamos la radiología pues es muy extensa y hoy por hoy pues hay mucho pelo en radiología y la idea es que sea alguien que tenga el entrenamiento para eso igual el compañero en general si es juicioso y le dita el tiempo pues puede hacer el diagnóstico perfectamente principales causas de errores en ecografías sobre difensión del retorno de opresión de imágenes pues en planos que no son si y incidencia de alteraciones renales en pacientes que tienen hipertrofia alquíloro por eso este paciente también hay que hacer una ecografía de vías urinarias con su cuenta cualquiera de estas alteraciones preguntas ¿cuál es el estudio que se debe pedir la ecografía entonces acá se ve el riñón con los cálices dilatados acá el paciente debe tener para una ecografía de las vías urinarias la vejiga llena entonces acá está la vejiga llena con su contenido anecórico y utilizando la ventana de la vejiga yo puedo buscar los ulleteres distalmente entonces en este corte longitudinal yo veo mi ulleteres distal dilatado con un cáliz y vea cómo proyecta la sombra entonces la mayor parte de las veces uno logra detectar el cálculo acá en la unión curetero-vesical o en la unión piel o cureteral esos son dos sitios los más frecuentes y el otro es a nivel le cruce los vasos a nivel de los vasos siriáticos digamos si yo ya no veo el cálculo acá ni lo veo en la unión piel o cureteral entonces ahí sí tengo que hacer un uro-tac para detectar el cálculo ¿sí? otro signo por el cual nos podemos ayudar es que con el doppler utilizamos el signo del jet ureteral en el sitio o sea en el ureter por donde normalmente está pasando la orina a la vejiga está intermigentemente yo veo como eso es polina el doppler captan un club no necesariamente sangre entonces como sale con cierta presión digamos entonces yo veo el signo del jet ureteral en el sitio donde está el cálculo yo no veo en ningún momento yo me tengo que quedar unos 40 segundos unos 60 segundos mirando a ver si en algún momento por el otro ureter se me produce este signo del jet ureteral ¿sí? y acá pues se va a detectar el cálculo ¿sí? a nivel de un uretero vesical donde normalmente se ven y el efecto que causa el relo de unión esto es que una hidronecrosis ¿sí? una dilatación del sistema genoclicial estos son los cálices y esta es la pélgica de unión pernubilital y el cuadrado inferior derecho parece que es simple muy excepcionalmente vamos a ver nosotros digamos vuelvo e insisto acá todos los casos están con radiosécis y cobratía pero el paciente con ese cuadro clínico va a esa cobratía acá pues es muy raro ver la imagen de un apendiculito encuadrante inferior derecho en un paciente que tenga una pendicil si se llega a ver y le toman un rayo sé que por cualquier motivo porque no se le pidió la ecografía que debería ser el primer estudio ¿sí? porque alguien se equivocó y se ve esta imagen que eso sí es viciente que es una pendicil antes que tenga el dolor acudo ahí y se le ve un apendiculito en ese sitio pues eso es una pendicil pero el diagnóstico se hace con ecografía igual acá que se ve perfectamente la imagen de un apendiculito que se tiene la hemocología rodeada como un anillo radionúcido pero el centro es radiopacto el plebolito tiene un centro radionúcido como este tamaño acá se ve por ecografía el apendiculito una pendicitis aguda igual el diagnóstico pues sigue siendo clínico muchas veces el cirujano falta al paciente a ver los laboratorios y no le pide ni siquiera ecografía cuadros muy típicos generalmente estos métodos de diagnóstico por imagen se usan en cuadros que son atípicos y hay que hacer una técnica con presión gradual hay que dejar el tiempo digamos al radiólogo para que el estudio quede bien hecho para tener ese chance del 80% de hacer el diagnóstico si lo hay sino pues disminuye la sensibilidad a la clase de un imán tubular que tiene en fondo ciego que tiene un eje antroposterior aumentado de 1.4 y que sobre todo cuando yo le hago presión con el traductor ella no se colapsa si yo veo una imagen similar pero esa imagen se me colapsa con el traductor eso descarta totalmente el diagnóstico de apendicitis pero si no se colapsa y reúne esos otros requisitos entonces eso es un apendicitis y acá el aumento del flujo con el top que no es tan importante pero bueno si tenemos la herramienta lo hacemos acá un caso donde se ve una imagen similar pero mide 0.69 está como en el límite superior para niños de 0.7 entonces eso es una pérdice normal uno no busca una pérdice normal o sea generalmente es muy difícil encontrar una pérdice normal entonces pero si la ve pues igual la mide y la descarga acá nosotros vemos a veces digamos con el diagnóstico inferencial en el niño de una apendicitis el principal es la adenitis es centérica robra abdominal cuadro viral previo y uno suele encontrar imágenes de ganges nempáticos mesentéricos un poco aumentados generalmente en el mesogastro hacia la derecha y se hace ese diagnóstico de adenitis es centérica ese es otro cuadro que perfectamente por ecografía nosotros podemos diagnosticar entonces si no vemos la apendicitis podemos ver si está su diagnóstico es la decisión principal según la edad del niño adenitis es centérica dolor difuso día y día de evolución de fiel y dolor abdominal en esta placa se ve una imagen radiopaca a este nivel realmente si a mi me la muestra no me dan información clínica yo digo que es normal o sea la radiografía digamos poco ayuda pero si se le hace una ecografía a ese nivel donde estaba la radiopacidad si uno ya tiene información clínica entonces ya se puede darse en cuenta que hay una radiopacidad linfosilla a la derecha con el signo clínico de las asas que están como un poco dilatadas se le hace la ecografía y se ve esta imagen de colección que tiene un nivel líquido líquido o sea un líquido menos denso hacia la parte superior y un líquido más denso esto se denomina ecografía detritus cuando veas esa palabra detritus o deuris entonces significa es un contenido líquido que es espeso y entonces es una complicación de las endocris agudas por un absceso a la ventricular más en ese sitio pues uno no va a pensar en otra causa dolor en plan o derecho en una realidad simple en teoría si podemos ver las sombras del SOAS queda bien tomada la placa aquí podemos delinear el SOAS izquierdo aquí alcanzan a ver esta línea del SOAS izquierdo pero acá nosotros no la vemos entonces hay un borramiento del SOAS derecho se le hace una ecografía por ecografía y por estos abordajes al final del plan como que se forma una discusión oblicua de este adductor entonces nosotros podemos ver que hay un engrosamiento acá del SOAS derecho miren el grosor del SOAS izquierdo y vean acá cómo está aumentado muchas veces si el ecógrafo es bueno nosotros podemos ver la misma colección que hay dentro del músculo SOAS a pesar de ser retroperitoneal y podemos calcular el volumen de esa colección de ese absceso digamos si tenemos una buena herramienta en manos podemos digamos hacer ese cálculo pero para ser diagnóstico ya más preciso se hace con tomografía además por ser una estructura retroperitoneal pero si se hace la tomografía tiene que ser por medio de contraste entonces se le hace estar contrastado al paciente y vean cómo se ve esta imagen este es el riñón y este es el SOAS que debe tener toda esta densidad homogénea como está acá con un trozo para vertebral y vean cómo tiene esa hipodensidad en el interior entonces aquí hay un absceso del SOAS dolor en cuadrante superior izquierdo dolor severo agudo persistente y aquí si digamos a pesar de la información se ve una radiofacidad anormal a nivel del flanco izquierdo y con una dilatación de aces intestinales pero que no forman nivel hidroaéreo vean estas razas serán dilatadas pero cuando se toma la posición en posición vertical no forman niveles hidroaéreos se le hace la ecografía al paciente y se ve que hay un vaso también se complementa con tomografía porque eso es un caso muy extraño en el cual el vaso está periculado se transporta hacia el flanco y se torsiona y se le produce un infarto al vaso no sé si es un caso bastante extraño ya podemos ver acá el vaso y digamos esa hipodentidad anormal en la periferia que representa una colección entonces es una torsión esclémica de un vaso errante pero bueno esto ya es algo más pero por ecografía obviamente si yo veo que el vaso no está en su sitio que debe estar como por encima del riñón izquierdo y yo veo a una masa hipoecóica que no tiene vascularización entonces igual a pesar de lo raro yo puedo hacer el diagnóstico con recordación muy bueno eso en cuanto a esta clase de abdomen un poco lo más a esta clase también que no sea como por encima Gracias.